Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de este espacio, un espacio dedicado a todos ustedes. Recuerde seguirnos como Arroba Zona de Magazine en Instagram y en Facebook Zona de Producciones en YouTube para que constantemente interactúen con nuestra información. Por estos días el cambio climático ha afectado a todos. La recomendación es que si usted va a salir, recuerde llevar su sombrilla y estar pendientes porque también está asociado a síntomas de gripa. Por eso en la siguiente nota ustedes van a conocer esta información asociada al fenómeno de la niña. Veamos el siguiente informe. Cali y la parte ecuatorial de nuestro país, junto con todo el Pacífico Ecuatorial, está sufriendo los embates de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña. La niña es enfriamiento, lluvias. En este momento, acorde a las agencias internacionales, como la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, el IDEAM, el CIFEN y lo mismo que la CBC, trabajamos con una probabilidad de ocurrencia del 90%. Los pronósticos y las predicciones apuntan que en los próximos cinco meses vamos a llegar a una neutralidad de probabilidad de ocurrencia del 40%. No quiere decir que este 40% sean más de milímetros de lluvia, sino de ocurrencia del fenómeno que puede representar entre un 15% y un 20% de precipitaciones adicionales. De manera que ya estamos en la transición del tiempo seco a la niña. De manera que tenemos que estar activados, porque en marzo y abril son meses de alta precipitación y es por ello que el alcalde, el médico Jordi Iván Ospina, activa todas las capacidades de MCALI, el DACMA, infraestructura, gestión de riesgos, organismos de socorro, para que sepamos que con la confluencia de la probabilidad de ocurrencia de la niña, más la temporada de lluvias que está iniciando, tenemos que tener los canales, los sumideros, las capacidades de los municipios, las zonas de alto riesgo identificadas cubiertas. Básicamente tendríamos que decir que el 50% de estas afectaciones se den al mal manejo de los escombros, de las basuras. Nos da mucha tristeza tener que decir que diariamente, en Cali, infraestructura, el DACMA, las empresas de aseo están retirando casi 70 toneladas de insumos que sobraron de la construcción, el colchón viejo, la nevera vieja. Por favor, si usted deposita esos insumos en los canales, las capacidades de conducción de agua van a mermar. Si el canal tiene 4 metros y usted lo llena con basura, con tierra, con escombros, seguramente el agua va a tener menos espacio. Por eso el mensaje y el ruego de la administración es que no nos deshagamos de estos insumos que nos sobran, sino que nos activemos para barrer para adentro. Bueno, efectivamente, ayer en horas del mediodía y finalizando la tarde, se presentó un aumento de precipitaciones considerables en toda la zona montañosa de la cordillera occidental, dentro del área de jurisdicción de Santiago de Cali. En el afluente del río Pance se presentó un aumento de su nivel y caudal, lo que generó de manera preventiva, por parte del Comité del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias, una evacuación de los turistas que estaban en el área. Las personas acataron de manera asertiva esta recomendación y por fortuna no hubo ninguna afectación, ni a bien ni a las personas que estaban visitando la zona. Hay que tener presente que las precipitaciones que se generan en estos momentos son una condición natural, producto de la influencia del fenómeno de la niña y el enfriamiento del Océano Pacífico Tropical. Esto nos está repercutiendo en este caso unas precipitaciones específicas en toda la zona de la adera, por lo cual invitamos a toda la ciudadanía a estar activadas, ser primer respondientes y observadores de riesgo, contactar el Comité SATIC dentro de los corregimientos de comuna y estar en articulación constante con los diferentes organismos de socorro. Es importante que la comunidad entienda que no es un evento focalizado en el río Pance, las precipitaciones son generalizadas en toda la zona montañosa de la cordillera occidental, por ende nos va a generar un aumento de nivel y caudal en los diferentes afluentes hídricos que descienden de la cordillera como lo es el río Pichindé, el río Felidia, el río Lilí, el río Cañaveralejo y el río Pance.